¡Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón! Con su vistoso tipo de flores, danza la niña de Santa Cruz. Dulce como una caña de azúcar, clara como una rosa de luz. Y esta aroma de sal, mi hija, y unas pupilas verde limón. Y el aire fresco de las palmeras, y una sonrisa de blanco arroz. ¡Viva Santa Cruz! Como un brillante cántaro de agua, alza la luna del pauro azul. Y toda llena de luz y gracia, danza la niña de Santa Cruz. ¡Viva Santa Cruz! Canto a tus verdes finares, y a tus dorados maizales, a tus campos de esmeralda, y al oro de tus trigales. Canto a tus valles y montes, a tus espigas doradas, a tus vastos horizontes, y a tus flores perfumadas. Canto a los bellos colores, de tu hermosa tricolor, a tus ríos y a tus lagos, donde brilla más el sol. ¡Oh querida patria mía, hoy ofrenda el corazón! De mis tristezas, y alegrías, con notas de mi canción. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Santa Cruz! De mis tristezas, y alegrías, con notas de mi canción. ¡De hecho que ya fue la vela, te llegues imponente y bella! ¡Oh linda ciudad de la paz! ¡Hija de blanco y gimani, donde murió, encendió la tea, que nadie pudo apagar. Pueblo heroico y laborioso, crisol de nacionalidad. ¡Que forjas condeno el do, tu grandioso porvenir! ¡La paz! ¡Altiva y tenaz! ¡Cuna de libertad! ¡Tumba de tiranos! ¡Hoy con voz de emoción, canto a tus glorias eternas, y te rindo homenaje de mi admiración. ¡Viva la paz! ¡La cultura de Bolivia es vibrante, con sus pinturas y esculturas. La música de los sicuris y los charangos, resonando por las calles, y calmando los llantos bolivianos. Las cholitas, con sus polleras elegantes, sus vestimentas tradicionales y coloridas, reflejan la diversidad de sus etnias, y el sombrero de ala ancha que las guía. La lengua que se habla, es el español, pero también el quechua y el aymara. Símbolo de riqueza cultural, donde Bolivia se puede encontrar en cada esquina y en cada lugar. Bolivia, hogar de valientes. Un país que enorgullece a su propia gente, con su inmensurable belleza. Mi querida y amada, ¡Tierra Boliviana! ¡Sensacional, señores! ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso para nuestros niños y adolescentes declamadores! Por supuesto, cortesía de la Academia Ignacio Duchen de Córdoba. Miguelito querido, pase por favor mi tocayo. Yo he quedado deslumbrado, reflejo, atónito, con tanto talento. Y qué lindo que en generaciones jóvenes estén infundando ese amor por nuestra patria. ¡Fuerte el aplauso, de verdad! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Claro que sí. Muchas gracias por invitarnos. En realidad estamos muy encantados de presentar este acto especial por los estudiantes de la Academia Duchen de Córdoba. Cada uno de ellos son impresionantes criaturas que demuestran su talento día a día. Realmente impresionante. ¿Cómo te ha parecido, Karencita? Me encantó. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuántas horas practica con estos niños que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta? Claro que sí. Aparte de sus clases, ellos tienen también ensayos adicionales. En realidad hemos tenido temporadas que hemos enseñado los siete días de la semana en sí. Durante dos horas seguidamente. Y ellos han ido preparando una tras otra vez. Y bueno, también ya queríamos preparar estos números especiales que es al mes de la patria. Donde festejamos a Bolivia con sus inmensos departamentos. Como aquí tenemos a Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y a todos nuestros departamentos unidos. Han podido conjuncionar a través de estas estrofas todo el sentido de bolivianidad. Sí, qué lindo ver a nuestros niños que están envueltos en la cultura de nuestro país. ¿Usted qué puede decir a todos los jóvenes que nos están viendo en casa? Denles un mensaje, un consejo para que se dediquen al arte también. Claro que sí, chicos. Es importante hacer arte aquí en Bolivia, más que todo. Porque esto nos infunde cultura, nos infunde mucha formalidad y es un amor tan grande. Nosotros vemos muchas cosas en internet o en nuestros videos de YouTube. Pero es muy importante también amar a nuestra patria Bolivia. Haciéndolo a través de la poesía, teatro, oratoria y muchas cosas más que ustedes pueden incentivar. Los invitamos a la Academia Ignacio de Córdoba. Donde estamos en el curso regular que tenemos clases martes y jueves y sábados y domingos. De 3 a 5 de la tarde para niños y de 5 a 7 para jóvenes. Como pueden ver, pueden hacer estas cosas maravillosas. Y no se pierdan más acá porque tenemos varios eventos. Como por ejemplo tenemos más eventos de A Santa Cruz, que ya se viene el 24 de septiembre. El 14 de septiembre Cochabamba y muchas cosas más. Muy bien, fuerte aplauso. Miki, ¿te parece si conocemos a los pequeños actores? Por supuesto. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas, mi nombre es Shaila. ¡Ay, me encanta! ¡Me encantó la seguridad! ¿Cuántos años tienes, Shaila? Tengo 9 años. Pero está metida totalmente en el personaje. ¡Claro que sí! Sí, y ella está protagonizando un capítulo especial que tenemos en nuestra serie, que es el capítulo 2 en el curso de invierno. Ella es estudiante de nuestro curso de invierno que tuvimos recientemente. Y en sí, ella se ha destacado mucho en toda su clase. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Mariana Alexia y tengo 9 años. ¿Qué puedes decir a todos los niños que quieren también incursionar? Persigan sus sueños, siempre lo alcanzarán. ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué lindo mensaje! Aquí, perdón, tenemos muchos globos. Nuestra Cholita Paseña, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Dana Caterin Gispeticona y tengo 12 años. ¿Qué puedes decir a los niños que ahorita te están viendo? Que sigan sus sueños y que disfruten porque el arte es algo muy bonito. ¿Te gusta a ti el arte? Sí. Qué lindo, mi amor. Seguimos conociendo a la Chapaquita. Nos vamos hasta la Chura Tarija. ¿Cómo te llaman? Buenas, mi nombre es Nicoleda Yelen Castro Almazán y tengo 9 años. ¿Qué puedes decir a los niños? Que persigan sus sueños y que estudien. Que estudien, muy bien. Adriano, escucha. ¿Y los paseñitos? A los paseñitos. Mi nombre es Anima de Lee Martínez Choque, tengo 9 años y... Un mensaje para el niño boliviano. Que persigan sus sueños, que sean lo que quieran ser. Qué lindo. Que sean sus sueños. Me encanta. Muy sabia la niña. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Hola, mi nombre es Liam Jaret Martínez Choque. Me tengo 8 años. El más chiquitito. ¿Qué puedes decir a los niños bolivianos? Hoy festejamos el 6 de agosto. Sí. ¿Qué puedes decir? Un mensaje. Que sigan estudiando, que persiguen así sus sueños, que cumplan los sueños que los quieren. ¡Qué bien! ¿Y a quién más grande? ¡Ay, ya me va a alcanzar! ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Jordi Brian, niño honorio con apellido y tengo 17 años de edad. Un mensaje, por favor, a todos los bolivianos. Hoy 6 de agosto. Que más que luchar por sus sueños, no se rindan. El arte es algo tan hermoso, así como la poesía, que te quita todo el dolor del alma. Por ejemplo, la poesía que acabo de exponer está escrita por mi autoría, pero para formar parte de mis compañeros, lo hice con las partes más importantes, ¿no? Lo que deslumbra más a nuestro país. Que la poesía es algo hermoso y que vengan a la academia, porque les va a cambiar la vida, así como lo hice conmigo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! Muchísimas gracias, otro aplauso para nuestros niños. Querido Miki, vamos a estar programando más visitas. ¡Que viva Bolivia a la cuenta de 3! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva Bolivia! ¡Pausen el programa! Te viste en este día de esperanza, sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha, construyen para ti un mejor mañana.